Música Música Yo me voy, papalente Yo me voy, papalente Yo me voy, papalente Yo me voy, papalente Ale ¡Aleí! A la orden que vengan al pueblo de San Basilio de Palenque a comprarme mi alegría con coco y ánimo. Por eso yo grito casera, cómplenme. Tengo cocada, me guía, caballito empolgado. Yo me voy, 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 yo me voy. Palenque es un sitio etnoturístico. Visítanos, Nuba Ekeland. Yo me voy, yo me voy, papalengue, yo me voy, papalengue, yo me voy.